No, yeah, Spook, yeah, see Dulce niña voy por ti, ti Sé que quieres y que sí, sí Eres todo lo que pedí, di Lo supe cuando te vi Si quieres paso en mi coche Después de las doce Sé que estás pa' mí Hagamos nuestro en la noche En cualquier pose Que no falte güey Indora todas las voces Soy lo que conoces La envidia es así Tú lo sabes más Modelame ese dulce Y te desabroches Déjame sentir Ven, ven, ven Me ha robado el corazón Son, estoy pegado al fonfón ¿Cuál es tu intención? No sé si sea amor Pero esto me gustó Me quieres como soy Y ya no soy cabrón Yeah, yeah, yeah No te vayas, eres mi morenita No te vayas, repitamos una cita Recordando los tiempos en la placita Nervioso por salir con la más bonita Mírame, mírame, mírame Esa mirada que me quiere comer Mírame, mírame, mírame Mírame, como si fuera la última vez Tú sabes que mato por ti Que nadie te toque Estoy puesto pa' ti Estamos haciendo lo que no imaginan En ojos de todos Una dulce niña Si quieres paso en mi coche Después de las doce Sé que estás tú a mí Yeah, yeah, yeah Hagamos nuestra la noche En cualquier pose Que no falte weed Que no falte na'a Ignora todas las voces Soy lo que conoces La envidia es así Tú lo sabes, ma'a Modelame ese dolce Y te desabroches Déjame sentir Ven, ven, ven Cara de ángel que no rompe un plato Pero muy loca y eso me atrajo Dice que me quiere Que soy su flaco Que no busca nada Ya en otro vato Démonos la vida Que queremos Ey Háblame de ti Cuéntame tus sueños Para ir logrando Cada uno de ellos O dime tu mami Para qué soy bueno Quiero todo lo mejor Pa' los dos una mansión Manejando un Roll Royce Dando vuelta a Nueva York Con champaña en el avión Viaje, playa y sol Sin tener preocupación Y esas cosas del amor Oh, oh Esas cosas del amor Oh, oh Que de la nada se dio Oh, oh Que de la nada se dio Oh, oh, oh Oh, oh Amo cuando tú me imitas Jugamos luchitas En mi vida eres bendita Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh